Música Buscabas un lugar que te haga imaginar que estás cerca del cielo? Puncupata, la puerta al cielo, es el mirador más escarpado que conocerás. Como si fuera un balcón en el fin del mundo. Sigue en este video y yo y mi mochila te mostraré cómo llegar a este mirador. Además, te daré a conocer el pasado histórico de la cultura chanca en este territorio de la región de Ayacucho. La ruta para llegar al abismo de Puncupata. En la actualidad, existen dos rutas que puedes tomar para llegar hasta este gran abismo, dependiendo en dónde te localizas. En nuestro caso, viajamos por diversos lugares en la región de Apurima. La noche antes de esta aventura, pernoctamos en la ciudad de Uripan, desde donde salimos, para luego seguir por los siguientes lugares de Chincheros, Calle Bamba, el río Pampas, el poblado de Ninabamba, ya en Ayacucho. La segunda ruta y la más usual es teniendo como referencia la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huamanga. Desde donde se tendrá un recorrido de 76 kilómetros hasta llegar a este gran abismo. La caminata al abismo de Puncupata. Después de habernos desviado de la ruta asfaltada por unos cuantos minutos, habremos llegado al inicio de nuestra caminata. En esta parte del mapa, podrás ver que cerca de la carretera se localiza este gran abismo. Para mayor detalle sobre esta caminata, te muestro este mapa altitudinal, en donde podremos ver que el desnivel que tendremos a lo largo de nuestra caminata será de aproximadamente 20 metros. Y la distancia que recorreremos será de un poco más de un kilómetro. Durante esta caminata, podrás tomar diversas fotos después de decir, wow, ¿en verdad esto existe? Pues sí, esto es la Puerta al Cielo, Puncupata. Mi experiencia en la Puerta al Cielo. Nuestra expectativa al salir del carro era, es que hay algo aquí. Bastó unos minutos hasta llegar al borde de este gran abismo. Para decir, wow, y sacar las cámaras para tomar fotos antes que la neblina, cura lo que ya había dilatado a nuestras pupilas. Al llegar la espesa niebla, el lugar se hizo muy enigmático. Parecía que las nubes subían tan fuerte que parecía el vapor de una gran olla. El espectáculo de la naturaleza se complementó muy bien con estas vicuñas. Nunca antes había visto estos animales tan cerca, así que aproveché para tomar estas peculiares fotos. No te olvides de suscribirte en este tu canal, para así mostrarte más videos sobre Ayacucho. Entre los ríos de Jajabamba y Pampas se localiza el Valle de Chumbe. Según el Ingemet, la formación geológica de este lugar corresponde a rocas del Período Paleozoico, traducido como el Período de la Vida Antigua. La roca que abunda en este lugar es la Andesita Intrusiva. El pasado histórico de Pungupata. En el 2010 se encontró cinco sitios arqueológicos de ocupación huarpa, cultura anterior al Imperio Huari. Todo esto a lo largo del Valle de Chumbe y el Valle de Pampas. En este mismo valle hay más de 348 elementos culturales e históricos que están vinculados con la cultura de los guerreros chancas. Estas edificaciones tienen un patrón arquitectónico, circular y aglutinado. Los chancas fueron una gran civilización contemporánea a los incas, considerado como los guerreros más temidos en su época. Al ser vencidos por los incas, los incas encontraron la mayor motivación para ser el mayor imperio sobre los Andes. Las montañas que son consideradas sagradas en este territorio cerca a la Puerta al Cielo de Pungupata son las montañas de Huachuya y Huayna Pizarro. Y probablemente también fueron sagradas en el Período de los Chancas. Hazme tu saber qué más conoces sobre esta gran cultura de los chancas en la caja de comentarios de este tu video. En el Período Inca se consolidó el Caparñán, el camino principal, el cual tenía un ancho de 3 metros y una distancia de 18 kilómetros entre el puente de Pampas y la cumbre de la montaña de Pumahuanca, en donde existe un Uxnu. Incluso en la actualidad aún existen los estribos del puente Inca que se elevaba sobre el río Pampas. Este mismo puente estaba vigente cuando este gran viajero y muy conocido lo ilustró en su viaje. Después de nuestro magnífico viaje en la Puerta al Cielo de Pungupata, nuestro viaje continuó en dirección a Vilcashuaman, una antigua ciudad Inca. A lo largo de este recorrido visitamos el ACP de Tita Cayoca, en donde está la mayor cantidad de puyas de Raimondi. A lo largo de este recorrido visitamos el ACP de Tita Cayoca, en donde está la mayor cantidad de puente de Raimondi.